... Tengo en línea a Luis de Lía para charlar un poco de todo lo que nos está pasando bueno, malo, nacional e internacional porque también lo cancotearon a Luis a nivel internacional desde hace un tiempo algo que le valió, creo que cuatro meses preso Luis de Lía, aquí estamos con Alfredo Casado con Fernando Cerolini, Fernando Alonso habla ¿Cómo estás? Reemplazando a Rolando Graña no sé cómo me va a salir ¿Cómo andás Luis? Buen día, ¿cómo estás Fernando? Bien, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien A ver Luis, ¿por dónde empezamos? A ver, si arrancamos porque todo el mundo... A ver, te lo pregunto de esta manera ¿Vos también esperás, como todos, decisiones un poco más... Digo porque lo espero yo, me meto en esa, ¿eh? Decisiones más fuertes del presidente de la nación con relación a los sectores acomodados de este país a los que tanto vos le has dedicado tus prosas desde hace muchos años y tu militancia? Eh, Fernando, ¿me podés subir el retorno un poquito? A ver si lo subimos un poquito ¿Me escuchaste más o menos? Sí, perfecto Dale Eh, yo al revés Creo que el gobierno ha sido muy efectivo en la lucha contra el contrabando, por ejemplo Este... Y eso los sectores ruralistas no se lo perdonan ¿En qué ha sido efectivo? Incautó dos mil camiones en lo que va del año Eso es verdad Este... Les cambió las cartas de porte que ya no son de papel Este... Son digitales y no las pueden trucar más Y lo que es peor aún Lo que es peor aún Eh... Este... Con los satélites SaoCom desde el aire Le sacan fotos a los campos y se los comparan con la declaración jurada en AFIP Y eso es mortal Entonces El altísimo grado de éxito de Alberto y su gobierno en la lucha contra el contrabando hace que se generen estas reacciones de, bueno de tener veinte mil millones de dólares en los filos por ejemplo, ¿no? Igual reitero, Luis Eh... Digo, a ver Hay sectores que si vos les dejás vía libre este... ¿Por qué no lo van a aprovechar? Si tienen el privilegio de antemano No tendría que haber sido Es cierto lo que vos decís Pero, mirá Te puedo dar un ejemplo claro Yo el sábado fui a un supermercado en el Conurbano cerquita de Luján Eh... Saqué mi teléfono con la lista de Precios Cuidados Me fui a la góndola de Precios Cuidados Agarré un aceite No, de una marca que empieza con C y termina con O Me voy a la góndola estaba 100 pesos más Le digo, mirá acá Ah, y en Precios Cuidados no tenía el precio Decía Precios Cuidados nada más No tenía el precio Le digo, acá me están cobrando 100 pesos más de lo que dice Yo tengo acá el monto De 270 a 380 más o menos 110 pesos más Eh... Llaman al supervisor Llaman al supervisor y el supervisor me dice No estamos cumpliendo con Precios Cuidados Sacar el cartel entonces Digo, tan claro como eso, ¿no? No los controla, Luis Claro, pero pero digo, este Eh... Perón decía que la estabilidad social trae este... estabilidad política y la estabilidad política trae estabilidad económica Cuando nosotros rompemos nos pegamos un tiro en la pata y rompemos la las ruedas y la estabilidad económica este... violentando la estabilidad política bueno, caemos en este tipo de situación Me parece que ayer fue un gran día para el gobierno bajó 40 pesos el tipo de cambio pero que hoy siga bajando y quizás fue porque mucho empezamos a decir hay que ir por las cuevas hay que ir por los arbolitos hay que ir por los formadores de precios se creó un clima político y bueno parece que eso tuvo efecto porque a la hora del cierre del cierre realmente este... se cotizó muy a la baja digo, me parece que hay peleas que hay que dar este... esto es así desde el fondo de nuestra historia este... y me parece que hay fotos que hay que juntar la foto de los revaluadores y los formadores de precios la foto de los trocos y grabóis en la calle y la foto de Macri haciendo proselitismo paralelamente en el conurbano son tres fotos que caminan juntas y que bueno son parte de la disputa político-electoral que hay en la Argentina A ver a mí me hace ruido que pongas vos estás diciendo que estos tres sectores que nombraste empujan una desestabilización del gobierno de Alberto Mirá este... claramente ¿no? eh... este... unos son funcionales a otros ajá este... el troquismo argentino es muy raro es muy raro está en contra de Fidel Castro de Che Guevara de Lula del Partido Comunista de Evo Morales de... no es muy raro ¿no? y si te captura fíjate mientras los revaluadores y los formadores de precios hacían lo suyo el troquismo y grabóis estaban en la calle este... pidiendo el fin de los tiempos este... y profetizando este... puebladas que no van a pasar porque el día que estalló de Argentina hace 21 años teníamos 23% desocupado y no había un solo programa social es verdad hoy tenemos 7% desocupado y 22 millones de personas que reciben algo del Estado Argentino bien ¿cómo le va? cerolino ahí está no, mire me parece bien su evaluación en el sentido pero está mirando como si tuviera una mirada de afuera usted bueno, hay épocas que estuvo más también por una cuestión de edad supongo ¿no? de estar en la calle y ahora tiene una mirada más política me parece que está haciendo una mirada más estratégica me parece que está bien no volverse loco y no entrar en esta vorágine que quieren sumar a muchos sectores y poner en riesgo un gobierno que es lo que quiere la oposición ahora ¿qué se va a hacer con la... y lo que generó el golpe de mercado en las góndolas? porque usted sabe que cuando el mes que viene digan el número de inflación capaz que está en el 7 o el 8% y si te logran espiralizar eso hacia uno a hiper fuiste entonces digo ¿qué ve que se puede hacer? porque una cosa es no sumarse a tirar piedras y otra es quedarse pancho en una situación que realmente tenés el agua al cuello nadie está pancho amigo yo vivo en Manzana 1 en los T8 en también Santambo en las Ferreres no vivo en San Isidro Juan Marino vive en Parquetas no vivo en la Ferreres y yo veo lo que pasa a mi vecino y le puedo asegurar que no va a haber este ayudo social porque son otras las condiciones sociales y políticas que tenemos ¿me entiendes? estamos de acuerdo pero ¿cómo se para que el mes siguiente al 7 no sea un 9 y que después no sea un 10? a peso el tipo de cambio sí, sí yo puedo desconocer la realidad ¿no? o correrle el alco al gobierno ¿no? correrse los 10 metros todos los días para ponérsela más lejos ¿cómo podemos hacer ese tipo de picar? no, no, no yo estoy de acuerdo lo esencial está bien lo que pasa lo cierto que ayer cayó 40 pesos el tipo de cambio espero que hoy siga cayendo y que con eso la Secretaría de Comercio Interior haga lo que tiene que hacer y vaya por los precios curados y bueno esta historia esta película la vimos del 52 para acá la vimos muchas veces en la Argentina ¿no? fíjense veníamos de tres meses de infrasol a la baja ¿no? primero 1,2 después 0,7 finalmente 0,9 y antes de terminar el mes de tener el cuarto mea la baja hicieron esa corrida quizás apoyado en errores nuestros es más todo este incidente entre Cristina y Guzmán no nos hizo bien y generó un clima de desestabilización y además fue justo fue justo después de que el Banco Central lograra comprar durante 4 días 1500 millones de dólares y esa tendencia seguía se revertía todo pero lamentablemente los pararon los otros también juegan y juegan a joderte bueno por eso pero sepamos los a ver los golpes se hacen solo fíjense ayer dos o tres compañeros salimos a decir hablar de la cueva de los arbolitos de los medios de comunicación hegemónico presionando con el precio del Donald Blue bueno parece que surtió algún efecto 40 pesos en un día bajó pero eso también son medidas que se tomaron que es la venta que obligaron a las empresas a vender los CDRs que era lo que les permitía hacer el contado con liquidación y tienen un mes para vender todo lo que tenían comprado bueno eso es importante yo celebro nosotros esta noche vamos a estar ahí los los sindicatos nos facilitaron 100 metros vamos a estar con los compañeros de la Federación de Tierra y Vivienda en la marcha de las Antorchas va a ser grande en este momento estoy llegando a Chapalmada nos invitaron de presidencia a la inauguración del hotel social justo un 26 de julio un día recordatorio de vista digo estamos en la calle Luis buen día Alfredo Casado ¿cómo va? una cortita Luis ¿quién es Grabois para vos? por lo que dijo ¿no? sangre en las calles luego a la noche reiteró un poquito que iba a ser inviante yo me remito a los hechos Grabois es el que más fuertes vínculos tiene con Rodríguez Larreca ¿no? a ver hubo dos tipos de dirigentes en el matrimo los que faltaron con el matrimo Grabois y los que fuimos a la cárcel Milagro Sala Teche de Lía ¿no? a otros como a Miño de las NST le destrozaron la organización digo pagamos un costo por eso indudable Grabois tiene 5.000 contratos de su cooperativa empresa cartonera de capital con Rodríguez Larreca y el socio secretario de la cooperativa cartonera es el prófugo de la justicia argentina Pepín Rodríguez Simón si Grabois es amigo de Pepín Rodríguez Simón no es amigo nuestro no va a ser nunca amigo nuestro por lo menos mío ¿da? entonces digo tengo claro con los personajes que estoy ni nos equivocamos Luis a ver dejame esto solo que me pareció escuchar cuando señalabas recién el papel de los medios vos serías estarías a favor de que el dólar ilegal no se pueda difundir por los medios de comunicación lo dije el otro día se lo digo acá a usted difundir el precio del dólar ilegal es como difundir el precio de la cocaína es exactamente lo mismo estamos entonces muchachos hay que ser muy serios hay que prohibir la difusión de la cotización del dólar blue yo creo perdóneme Luis también otra opción frente a las circunstancias que se han planteado ahora es que se lo sume a la venta y compra de los dólares que se oficialicen paguen impuestos y se conviertan en los que reciben la plata como los bancos claro estamos hablando de lo que se puede hacer es otra discusión pero no está en contra de eso lo que le digo es hoy el dólar blue es ilegal es una actividad ilegal las cuevas son actividades ilegales bueno hay que ir por las cuevas hay que ir por el dólar blue hay que ir por el traslado a precios que hacen algunos vivos rompiendo las reglas de todos ustedes fíjense devaluaron la logística con un volumen operado insignificante 3 millones de dólares por eso quieren condicionar toda la economía argentina lo están haciendo hay que meterle freno por favor porque esto se complica Luis ayer algo pasó porque bueno estuvieron estuvieron fuertemente a la baja ojalá que hoy sigan la tendencia de allá ojalá Luis te mando un gran abrazo gracias por atendernos siempre gracias a vos Fernando y un abrazo a todos gracias a todos y un abrazo a todos chau